Y una vez más, desde la película de Yucatán a bailar con esta vida musical y la locura Y esto es porque los bailes chiquititas Dime que te gusta mami, esto que traigo está bien sabroso Dime que te gusta mami, lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Espero que lo estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Ay, ay, ay Qué rico como es el camarón chaparrita Esto que traigo está bueno, como si fuera dulce de coco Móvete pa' que lo bebes, esto tiene ritmo bien sabroso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto que lo estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Ay, qué buena estás mamacita Mete mi camarón que estás bien rica Me quemó Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo No quédame, no quédamelo